Sorin, ¿qué es esta miniatura de mierda? ¿Cuál? Compró un juego en Roblox. Nunca hemos jugado nada así. ¿Por qué? ¿Este es la miniatura de tu juego oficial? Sí, sí, sí. ¿Nada que ver, güey? ¿Por qué pones eso? No, no, no. Esa mini la pusi nada más. O sea, pues para llamar la atención nomás, pues. Pero pudiste haber hecho una súper mejor. No, man. Tiene 20 de CTR esa cosa. ¿O sea? O sea, usualmente los videos tienen 8. O sea, está en verde. Está en verde mayor. O sea, está en 1 de 10 el video. Ah, ya. Pero no tiene nada que ver, güey. O sea, parece que estamos jugando algo hentai. Bueno, cada quien. ¿Qué onda, Conter? ¿Qué te parece el contenido bot de Sorin? Aquí no. Mira, yo que tú dejaba de hacer videos con él. Solo te digo eso. Es que nada que ver esa miniatura con el video. Luego ves el video y es súper diferente. Es que, o sea, si a mí me dibujaran así, para una miniatura, yo dejaría de hacer videos con esa persona. ¿A poco sí? Bueno, Conter, a ti te he hecho hasta rules. ¿Qué? ¿Qué? Lo que estoy haciendo. Gracias.